Y vamos a revisar la jornada de martes de los equipos peruanos en torneos comebol. Empecemos en el grupo A de la Copa Sudamericana, donde la Universidad César Vallejo perdió por 2-1 frente al Liga de Quito en el Estadio Manciche Trujillo. El partido comenzó siendo parejo, sin embargo los norteños presionaban a los poetas y no lo dejaban accionar. De todas maneras, aguantaron hasta los 53 minutos en que Alzugaray abrió el marcador para los ecuatorianos. Vallejo reaccionó de la mano de Noroña, ya que generó un penal con ayuda del VAR. De esta manera, Cairo Vélez anotó el empate a los 70 minutos de juego. Sin embargo, el mismo Vélez se ha expulsado a los 75 por un pisotón al rival, y esto hizo que ese equipo retroceda, y cuando parecía que rescataba un empate, en los descuentos a Nangonó, con un cabezazo, puso el 2-1 final. Ahora el Vallejo visitará al Botafogo en Brasil el 20 de abril, esperando que pueda reponerse en un grupo que comparte junto al Magallanes de Chile. Y para acabar, pasamos al grupo G de la Copa Libertadores, donde alianza Lima en Pato Acero, frente al Atlético Paranaense en el Estadio Alejandro Villanueva. Ya analizamos a profundidad este partido en el video que sale arriba, pero veremos que en el primer tiempo, los brasileños fueron mucho más, donde tuvieron clarísimas situaciones de gol, pero que fallaron en el remate final. Aquí se vio que Cristian Cueva no estaba para ser titular, y Gaby Costa demostró por qué el Colo Colo lo dejó ir nomás a la victoria. Alianza mejoró en el complemento con algunos cambios, esto sumó a la expulsión de Thiago Aleno, hizo que desde los 82 minutos, los íntimos tengan alguna situación de gol, aunque es suficiente para romper su racha sin ganar en el máximo torneo de clubes de Comebol, que ahora se larga a 30 partidos. Luego de esto, vinieron las repercusiones. Primero felicitar a los futbolistas por el gran partido que hicieron, compitieron con mucha personalidad, con mucho temperamento, con mucha actitud, como se tiene que jugar este tipo de torneos, este tipo de partidos. Con un rival bastante difícil, pero bueno, no se hizo sentir mucho, ¿no? Nosotros salimos a proponer, nosotros intentamos buscar el partido desde el primer minuto, tuvimos nuestras opciones, yo pienso que Paranaense se sorprendió por la manera de jugar de alianza, no pensaba quizás que lo iba a tener tan fácil, digámoslo así, pero bueno, me quedo tranquilo que el equipo compitió, se esforzó, se dio íntegro, intentamos por todos lados, por el medio, por las bandas, en el juego aéreo, entonces estoy muy contento y muy tranquilo con lo que dio el equipo. Es el primer partido de Copa, ahora nos toca dos partidos de visitas seguidos, y estoy seguro que va a haber un alianza así, competitivo, peleador, luchador, y con muchas ganas de sacar puntos afuera. Me voy tranquilo por lo que dio el equipo, ¿no? El equipo intentó, de hecho que el resultado no es el ideal, no es el idóneo, que nosotros estábamos buscando y esperando aquí de local, pero bueno, son partidos de Copa que son bien complicados, ¿no? Todos los rivales de Copa son muy difíciles, muy complicados, así que, de hecho que no me voy contento, porque necesitamos ganar ahora, pero estoy seguro que con la actitud, con el temperamento, la personalidad que tiene el equipo y el juego también, porque está jugando bastante bien, estamos recuperando varios jugadores, estamos en buen nivel, creo yo, estoy seguro que es el inicio de una buena Copa, estoy seguro que vamos a sacar puntos importantes afuera, vamos a salir y vamos a proponer igual afuera, porque necesitamos sumar, esta clase de torneos cortos se necesita sumar de a tres, avanzar de uno a veces hace más difícil todo, pero vamos a tener que ir a buscar los partidos afuera también, y estoy seguro y consciente de que el grupo va a pelear todo. Bueno, creo que sí, que hemos perdido dos puntos acá en casa, pero como te repito, me quedo muy tranquilo por todo lo que dio el equipo, ¿no? Intentamos, intentamos, lamentablemente nos costó el último pase, finalizar algunas jugadas de peligro, hemos perdido dos puntos acá en casa, que no estaba en los planes, ¿no? Contra un gran rival, mira, no hemos jugado con cualquier equipo, hemos jugado con un equipo fuerte, poderoso de acá de Sudamérica, pero no vamos con esa desazón, con ese saborcito de que hemos podido ganar el partido. Pero estoy seguro, como te digo, recién empieza, el equipo está bien, cada vez está mejor, estamos mejorando en lo individual, en lo colectivo, y estoy seguro que vamos a sumar de tres en los próximos partidos. Como se recuerda, el equipo íntimo ahora descansará dos semanas del Tormento de Copa Libertadores, ya que recién el 20 de abril deberán visitar a Libertad de Paraguay, esperando ahora sí cortar su racha sin ganar en Libertadores, y de paso meterse de lleno a la pelea por el paso a los octavos de final del Torneo Continental. Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy.